El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, ordenó un operativo para desmantelar estructuras criminales asentadas en el Centro Histórico de Bogotá. Un centro de torturas, asesinatos, túneles, drogas y explotación sexual fue lo que hallaron las autoridades en calles del Bronx, en esta capital. Con el lema de mano dura contra los criminales y oferta social para los más vulnerables, los menos explotados y los habitantes de la calle, inició el operativo para recuperar dicho sector. Con más de 2.500 personas, entre policías, miembros de la Fiscalía General, militares y trabajadores sociales, se lograron desmantelar tres bandas de narcotráfico que operaban en el Bronx. La investigación por parte de la Fiscalía comenzó luego del secuestro y tortura de dos investigadores de la entidad. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.